Hola, mi nombre es Nicolás Murcia Patiño, tengo 19 años y nací en Bogotá el 5 de febrero de 1995. En este video pretendo mostrar todas mis habilidades, experiencias y hobbies que he adquirido a través de la vida. Uno de los momentos más significativos para mí fue el momento en que me drago de hoy, en el año 2012, en el Liceo La Sabana. Junto con mi familia, que siempre me ha apoyado en todo lo que he deseado, tanto en mis expectativas como en mis proyectos. En este colegio siempre me reconocieron mis compañeros por vender dulces y al mismo tiempo por dibujar muy bien. Me gustaba bastante el arte y la cultura, por tal motivo siempre me gustó dirigir las obras de teatro de mi colegio. El estar siempre involucrado en las obras de teatro me dio la oportunidad de al mismo tiempo relacionarme con mi profesora de artes que me enseñó todo lo que tenía que saber acerca del dibujo, el arte y la cultura. Mis mayores experiencias las he adquirido en la organización Scout de Colombia, en donde he aprendido bastante con el bagaje de los años. Desde muy niño ingresé al movimiento en donde me educaron para ayudar a los demás, servir al prójimo y seguir adelante. En ese movimiento educativo he aprendido desde supervivencia, control y manejo de grupos de diferentes edades. Siempre he sido liderado por grandes jefes, aparte tener grandes conciertos, ayudar a la comunidad, grandes fogatas, grandes experiencias me han brindado la oportunidad de compartir con todos. Una de las cosas más relevantes es el compartir experiencias con distintas culturas, nacionalidades como brasileños, panameños, mexicanos, venezolanos, hasta estadounidenses, con los que he compartido experiencias que me han brindado la oportunidad de conocer un poco más de su cultura y de sus costumbres. Los conocimientos adquiridos, tanto los Scout como independientemente, me he desempeñado muy bien en las construcciones Scout, en donde la creatividad, la planeación y la experiencia y al mismo tiempo la ejecución de esta, ha brindado a mí y a mis compañeros grandes reconocimientos en el área de la construcción, desde puentes de madera, edificios de guadua, carpas levadizas y grandes portadas de campamentos hasta campos de entrenamiento que nos han preparado para grandes retos. O por ejemplo, el haber estado en dos ocasiones en la base militar de Ptolemaida. Bañarme en aguas heladas, estar por más de tres horas encima de una chiva, navegar en aguas turbias y hasta nadar para mi propia supervivencia, han sido la base para adquirir aún más conocimientos y aprender mucho más de las personas que me rodean. Actualmente estoy cursando tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Santo Tomás. Entre otros conocimientos que he adquirido a través del tiempo ha sido como baristero, el saber, el buen degustar de un café. El haber realizado un curso de Identificación de Oportunidades de Mercado me dio la oportunidad de conocer un poco acerca de esto. El conocimiento adquirido anteriormente me dio la oportunidad de desempeñarme en distintos trabajos, tanto como mesero, como cocinero, auxiliar de cocina, entre otros. Uno de mis trabajos fue haber trabajado en Pal Refugio. Estuve trabajando alrededor de un año junto con mi hermana, preparando deliciosos platos típicos colombianos. Anteriormente también estuve trabajando como mesero y como steward en el restaurante de mi papá, trabajado en los tiempos libres y en vacaciones. Otro de mis trabajos fue haber trabajado por un mes en el centro comercial Chantapé, prestando servicio de apoyo. Hola, soy de la Fundación Universitaria de Sanitas y estudio de Psicología. Rezalto es Nicolás que tiene esa capacidad de tener una creatividad que fluye de una manera tan natural, que se ve reflejado en todas esas artes manuales que él ha desempeñado y todas esas experiencias que él ha adquirido tanto en esos grupos de Skype como en su vida diaria. Eso le permite a él desempeñarse de una mejor manera en todos los ámbitos que él se proponga.